Hola bonillas, car bonillas, soy Yardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Death Universe y vamos a jugar en Subconstructor Briniac, o algo así se llama, la verdad es que yo en inglés ya sabéis que estudié en Oxford pero me dieron la licenciatura porque pagué dinero y la verdad es que vamos a reparar antes de nada la armadura, que la debo de tener un poquito machacada, ya ves, 160 y pico de dinero por cada trozo de armadura más o menos a ver, ahora, bueno estoy como ya veis con Andrés como controller, un buen controller por cierto luego tenemos a Havok como daño, Laz que va ahora mismo daño pero es sanador, que lo mismo le digo que se ponga el sanador no, no, no porque si no nos quedamos sin daño prácticamente y tenemos a Ángel Ártico que también estuvo jugando la última vez en lo de piedra solar, creo que era, efectivamente y nada, vamos a jugar aquí en Briniac, vale, vamos a ir contra ese tío duro y es de grado 3, estamos en experto, entonces esperemos que nos vaya lo mejor posible primero tiene que ir Ángel, ¿dónde está Ángel? Ángel, llamando a Ángel, llamando a Ángel, ahí primero tiene que ir Ángel, chicos, pues es que, la verdad es que yo creo que estamos mal acostumbrados porque hay muchos jugadores que no saben cómo jugar, bueno, tenemos dos tanques, Ime y Ángel o sea que de tanques no nos va a faltar ni uno, de daño quizá nos falte un poquito pero bueno, teniendo tanto control, los controles también parece que no, pero hacen bastante pupita con un solo sanador, que soy yo, pues quizá vayamos un poquito escasos de vida pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible, ya sabéis que siempre lo doy todo en esto de las instancias, claro, así que, venga, venga, chicos, vamos a matarlos un poquito, joder y nada, es de, como ya sabéis, de 8 jugadores, evidentemente lo estoy viendo en el lado izquierdo y Andrés es norteamericano por lo que veo, habla en inglés y todo es multiusos, aparte de controller, habla en inglés, no bajéis ahí abajo, nunca, vale, no falta, no es necesario vale, la hayas atirado, pues venga, pues si la has atirado, abajo hay que defenderla a muerte, a muerte, como diría algunos, a muerte vale toma ya esta creo que es de grado 3, ¿no? si no mal recuerdo no sé a ver, lo podemos ver rápidamente, si es grado 3 aquí no creo que lo ponga, ¿no? información no, bueno, no, creo que grado 3 no es porque grado 3 es superior a 50 y pico, creo que es grado 2 bueno, da igual, el caso es que vamos a jugar aquí esta es complicadilla tiene, pues, un nivel de complicado del 1 al 10 tendrá un 6 o 7, como muchísimo vale, simplemente hay que sincronizarse bien con tus compañeros evidentemente estoy hablando yo solo ellos, no sé si estarán hablando o no los tengo silenciados a todos básicamente para que no se me metan aquí en mi grabación, ¿vale? me gustaría hacer directo con esta gente sobre todo con Andrés Ángel Ártico con la, ya lo conocéis, ¿vale? porque llevan dos, ya dos vídeos conmigo, ¿vale? entonces, no sé la verdad es que pues le echan ganas, la verdad y Ángel siendo, digo Ángel no sé si he dicho Ángel vale, Ángel es el ojo, es que siempre me lío Ángel el tanque y Andrés el controler la verdad es que para mis suscriptores Ángel, si no la joder, Andrés, si no lo has visto te lo digo la verdad es que dicen mis suscriptores que estás bastante chetado de lo que es repartiendo maná y eso me gusta, ¿vale? porque así comentan mis suscriptores y demás, pues hombre, la verdad es que seguramente que jugadores para jugar contigo no te falten seguramente me falten más a mí porque ya sabéis que yo soy malísimo de sanador y sobre todo con Celestial antes era distinto, ¿no? era cuando estaba con naturaleza las sanaciones prolongadas eran mi fuerte, ¿no? ahora no sé es extraño, ¿vale? porque el Celestial del primer momento no me gustó para qué engañaros no me gustó nada luego empecé a cogerle el truquillo el hilillo saber más o menos lo que tiene que hacer en cada momento pero ahora he vuelto a recaer un poquito diciendo no me da la sanación que yo quiero siendo el nivel que soy soy CR91 como ya sabéis y no me da la sanación que quiero no sé si es porque no sé usar bien los poderes o no sé exactamente por qué es pero quizás sea eso los poderes todavía no me acompañan no me ayudan demasiado lo suficiente como para para dar una sanación correcta aunque daño hago bastante para ser sanador ya sabéis que todos los poderes que hago que doy vida también a su vez hago daño por eso también subo más rápido de daño quiero decir hago más daño que otros sanadores aún así todavía no me queda muy claro cuáles son los principios de un Celestial ¿vale? en la naturaleza sé exactamente lo que lo que es es hacia área y prolongada luego la brujería es más hace un radio ¿vale? va asotando Totem y demás que también da bastante sanación pero no es igual la verdad que me gustó tanto lo que es la naturaleza que ahora pruebo o estoy jugando con el Celestial y a veces me quedo corto no sé si me estoy explicando correctamente pero bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo así soy el único sanador que hay en la instancia y esperemos que salga lo mejor posible bueno estos primeros trozos son lo más fácil supongo que será para que te quedes un poquito con la copla con lo que te vas a encontrar a continuación lo difícil va a ser cuando cuando luchemos contra Briniac 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 Brindemos como se llame y la verdad que tengo ganas de llegar ya la verdad que no es una estancia que dure mucho en principio si va bien no debería de durar más de 30 minutos esta instancia pero ya veremos lo que sucede mira es que me los cago hasta yo solo y todo madre mía que maravilla pero bueno eso lo he dicho no creo que que dure mucho esta instancia y si dura mucho pues bueno espero que os quedéis hasta la finality del vídeo claro bueno y por aquí que veo que por aquí la gente le está bajando un poquito la vida y no quiero liarla soy el único sanador que hay ahora mismo y siendo celestial hablando a la vez y controlando la vida yo creo que tengo suficiente vamos como si me callaba ahora mismo yo creo que que sería lo mejor ¿no? si me callaba pero no joder lo puedo hacer todo a la vez hombre mía doy vida doy daño y hago de todo caña joder hermano vamos ángel art hijo eres un puto brother venga vamos esto no lo cerramos así pero echando hostias venga a ver como ya sabéis el último lo que es el último combo que hace esta espada ¿vale? puedo cortarla en cualquier momento ¿vale? puedo cortarla según vamos por la mitad o al principio o mediados pasados en ese caso es una forma de por ejemplo cuando juegas contra jugadores si el jugador ves que se cubre pues evidentemente no le puedes hacer ese poder o ese combo porque lo único que vas a conseguir es que te te noque ¿vale? y te caigas al suelo entonces tú en ese momento si ves que se deja de cubrir pum sueltas directamente el cuadrado y es cuando le das la hostia ¿vale? entonces la verdad es que bastante recomendable evidentemente si lo dejas hasta el final va a hacer una proporción de daño mucho mayor que si lo dejas a medias ¿vale? es fácil y sencillo de entender y lógico al parecer Dios me he levantado poeta hoy increíble increíble Ibel ¡Clara! vale perfecto madre mía estas estancias son son increíbles porque se junta ahí un montón de bichos tus poderes con los poderes de los demás el fuego el hielo el celestial ahí también cosas moras por ahí mira como eso la verdad es que es increíble de ver y sentir ¿vale? porque hay gente que a lo mejor pues Jabba vas a morir si no te pongo un protector ahora mismo pero bueno ahí venga vamos la verdad es que mola sentir lo que es todo esto todos estos bichos y demás la verdad es que me gusta ¿no? y hay gente que lo deja a lo mejor antes de llegar al nivel 30 por el caso a lo mejor que se aburre y demás pero es que lo importante no es el principio sino es cuando llevas más o menos cuando llevas ya lo que es la mitad del juego que es cuando empiezas a jugar contra vos juegas contra jugadores también en JBJ ahora estamos jugando JBE como ya sabréis entonces es lo que mola ahora ¿no? es el punto en el que pasas de nivel 30 empiezas a aumentar tus armaduras empiezas a hacer la tier 1 2 la 3 la 4 la 5 y es cuando empiezas a sentir que dices joder me siento cualificado para luchar contra contra bosses ¿no? porque hay gente a lo mejor que dice joder es que no los mato es que tal pero claro cuando llevas a lo mejor la tier 1 pues luchas contra bosses facilito ¿vale? a lo mejor necesitas armadura de nivel 30 y algo 42 como estamos jugando ahora que aunque estemos jugando 42 es complicada esta instancia pero luego por ejemplo tienes una tier 3 tier 4 y y y vuelves hacia atrás gracias chicos eh lo que consigues luego a lo mejor cuando tengas una tier 3 vuelves hacia atrás y cargarte a los bichos que ya tenías y la verdad es que es mucho más fácil es cuando te da ese empujoncito diciendo joder yo puedo ¿sabes lo que te quiero decir? entonces por ese motivo la verdad es que este juego me enganchó bastante morís 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 no no morís no morís no morís no morís no vale vale dios mío que me cago vivo por un momento digo madre mía el único sanador tronco y a ver si la voy a liar ahora una CR91 que estoy por encima estoy el soy el doble más o menos el doble de de CR lo que decía es lo que me enganchó este este juego ¿no? básicamente no es solamente armaduras y chicos mi celestial no cura ¿vale? no sé si me explica vamos a estar jodidos lo mismo le digo chicos ponte ponte sanador que que no me llegue a los poderes claro no es que no me llegue lo que es el maná sino los poderes que tengo quiero decir que gasto todos los poderes y básicamente ¿no ves? ahora mismo no sé no sé si me estoy explicando venga vale sí 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 si me da lo que pasa es que me pongo un poco tenso cuando cuando veo las barras a la mitad pero si si puedo teniendo tanto control la verdad es que tendría que estar dando vida todo el rato porque evidentemente no va a haber momento que me quede sin maná o no debería por lo menos con tres controles es imposible y ángel mucho menos tampoco ángel como sabéis es tanque estoy hablando demasiado lo sé estoy imperativo ángel como como sabréis es un tanque es uno de los jugadores o en este caso uno de los poderes que más consume maná aparte del sanador ¿vale? es el que más consume ¿por qué motivo? porque todos sus poderes que hace o bien le da salud o le da defensa ¿vale? eso quiere decir que está gastando todo el rato poder para aumentar esa salud si se aumenta la salud en ese caso se multiplica por dos se multiplica por dos esa salud ¿vale? si es defensa más o menos igual entonces tiene que estar haciendo todo el rato poderes para en ese caso sanador ya lo tengo fuera trae y trae para acá entonces tiene que estar haciendo todo el rato lo que son poderes para aumentar esa salud esa defensa y poder resistir ¿vale? porque un tanque únicamente recibiendo golpes si no hace esos poderes muere y si se queda sin si se queda sin maná va a morir igualmente también entonces el tanque siempre tiene que tener maná siempre es el porque yo me puedo quedar sin maná pero bueno tengo poderes de sanador que doy vida a todos pero él no ¿vale? él únicamente bueno puede tener hay tanques que en ese caso tienen unos poderes que le aumenta la salud y lo que es el maná pero solo a él no a los demás entonces yo aunque me quede sin tapo bueno me tomo una botellita le doy una supercarga a todos y marchando y podemos sobrevivir pero como en cuanto muera el tanque ya van a ir los bichos hacia ti entonces ahí ya es el problema de de que dirán ¿no? pues dirán muchas cosas también otra cosita que quería comentar mientras estoy jugando ya sabéis que estoy jugando en live siempre me encanta para siempre de los jamases me encanta jugar en live no me gusta esta zona se dispersan mucho los jugadores y no doy mana a todos no doy vida a todos hay que ir juntitos la verdad es que estoy un poquito mosqueado por la actualización la actualización 31 que supuestamente tendrían que haber sacado el día 23 no 23 no si 23 más o menos entre el 20 y al final de este mes que es cuando suelen sacarlo siempre no van a sacar muchas novedades por lo que tengo entendido únicamente van a mejorar lo que es la visualización del juego y demás supongo que estarán dándole caña al nuevo DC Universe la verdad es que tengo unas ganas increíbles únicamente no sé exactamente si lo van a sacar para Play 3 creo que lo van a sacar para Play 4 a la salida de la Play 4 entonces me jode por eso porque voy a tener que comprar a Play 4 únicamente para jugar el DC Universe y luego tampoco sé si la Play 4 voy a poder grabar como ya sabréis tiene únicamente HDMI no tiene por componentes ni por AV entonces la verdad es que estoy un poquito moscaete ¿qué pasa Laz? ¿estás ahí viendo pasar el tiempo o qué? y la verdad es que ese es el tema ¿no? la verdad es que estoy un poquito mosqueado por eso bastantes cosas muchas cosas en el canal quiero hacer quiero hacer tantas cosas que a veces me colasso mentalmente no estoy cualificado vamos Ángel yo te ayudo aunque con el nivel que debes de tener de armadura la verdad es que lo tienes que ganar tú solo y eso y voy a ver un poquito a ver antes de beber voy a darle un escudo a Laz que no quiero que muera ahí bueno como veis a veces hago críticos de dos mil y pico por favor no me matéis gracias que fresco chicos chicos voy 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 que no me dejan no me dejan acercarme por dioses no quiero que moráis la verdad es que si siendo el doble de armadura que tengo ahora mismo el botín a ver que botín es pistola la verdad es que tengo el doble si en este caso no consigo lo que es pasarme esta distancia siendo un sanador únicamente dejaré el celestial me da pena porque me gusta bastante y volveré a naturaleza me da pena porque porque si básicamente me cogí el legendario únicamente para coger el celestial tenía muy buena pinta hace mucho daño pero el sanador no tiene que hacer daño vale el sanador únicamente tiene que dar vida a tope lo máximo posible y ya están otras personas para hacer daño o para cubrirse o para hacer en este caso retención de daño como son los tanques y los controles para dar maná el sanador es para dar vida no es para hacer daño que hace daño a su vez y a su vez sana pues si pues viene viene de lujo vale pero no en lo suyo lo suyo es que únicamente hagas que hagas sanación y ya está vale pero bueno esperemos que salga lo mejor posible mira este pequeñito el negador el negador de que a ver laz donde estas te quiero ver cerca mía eh chicos ángel laz hadok y andrés los demás más o menos me da igual porque nuestros 5 yo creo que nos podríamos pasar la instancia de estas solos pero bueno ya os comento que os quiero ver cerquita no quiero problemas de que alguno se muera por mi culpa vale porque claro muere un tío y dice el culpable es el sanador hijo de puta pero si estabas a 800 metros como te voy a dar vida pues si hay gente que es así de negativa no dices joder acércate a mi vale que yo intente siempre hacer lo posible para estar cerca tuya pero si me acerco a ti dejo a 5 tíos sin darle vida entonces si tu no te alejas te doy vida a ti y a los demás y no habría problema vale ángel donde esta ángel ahora mismo ahí esta imi ángel 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 andrés ¿quiénes falta? lad lad venga vamos ahí aquí están todos perfecto ahí lo que decía ¿no? por ejemplo ahora mismo el tío ese de verde que creo que es ime vale es un tanque pero se ha quedado solo evidentemente va a aguantar todas las otras que quiera porque tiene toda la barra de mano ahí va a aguantar ¿vale? pero por ejemplo si yo solo me quedo con él porque necesita vida a estos 6 les voy a joder ¿vale? no les voy a dar vida entonces yo no les jode evidentemente pero única pero ime en ese caso podría decir joder que sanador más mierda no da vida con sanador no en ese caso hay que estar juntos que esto para eso es un grupo y es una instancia de en grupo no es para que uno vaya solo y otro vaya también por su cuenta hay que ir juntitos es un caos porque se ve todo aquí que flipas pero bueno lo que hay oficial yard of games eso lo hizo Adrián es un en ese caso es un un grupo que tengo en el del universo en los que queráis entrar estáis invitados solo tendréis que poner vuestro ID y es decir queremos entrar en en vuestro en vuestro club oficial ¿vale? no es oficial evidentemente porque no lo he hecho yo pero me lo han hecho para mí entonces digo perfecto y con yardo también puedo invitar puedo invitar a todos los a todos los que queráis entrar así que de lujo vale ahí como habéis visto he puesto perdón he puesto un escudo ¿vale? lo he puesto básicamente porque Andrés estaba un poquito bajo de vida y tampoco me sobra el mana ahora mismo pero bueno voy a echar uno para gastar y le he puesto lo que es el protector este se lo ha puesto a tres jugadores menos Andrés Andrés debería haber cogido uno por lo que es tenía menos daño que ninguno ¿vale? pero no se lo ha puesto no sé por qué estaría lejos o algo y no se lo ha puesto mira como me quedo me quedo así como diciendo como mirando al cielo diciendo vaya tela tú no me tengáis en cuenta vamos muere 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 vale perfecto bueno lo que os quería también comentar bueno hoy estoy así un poquito hablador quizá hable más de lo que debería pero no sé me apetece y mientras estoy jugando y demás pues os comento cositas los mensajes por por la play por favor en ese caso no me gustaría recibir mensajes por la play pues diciéndome tal vamos a jugar o bueno vamos a jugar a lo mejor sí porque es rápido y tal pero cuando ponéis un texto por ejemplo ¿cómo se pasa esto? me gustaría que me lo dijerais por los comentarios aunque sea un mensaje privado porque el mensaje privado siempre voy a contestar a todos no suelo dejar ningún mensaje privado sin contestar siempre intento sacar un poquito de tiempo al día para ver estos mensajes y más ahora que he empezado a retomar otra vez el canal y demás pero el caso es ese no me porque por la play entre que abres el menú abres los mensajes recibidos abres el mensaje contestas pues la verdad es que me lleva bastante tiempo tampoco recibo muchos pero recibo unos cuantos entonces la verdad es que es agradecer si me lo comentáis todo lo que es los mensajes que queráis por ejemplo como se pasa esta instancia o como se consigue esta armadura lo que queráis cualquier mensaje que queráis contestarme en ese caso pues me lo podéis poner por mensaje privado de youtube o por el twitter o por cualquier otro medio que no sea por mensaje de la play la verdad es que es un poco incómodo a lo mejor vosotros pues contestáis a un amigo y demás pero si yo te gusta a lo mejor contestar 5 mensajes solo con 5 mensajes ya me llevan 10 minutos vale que a lo mejor por el ordenador me llevan 4 entonces es recomendable y os y os recomiendo que me contestéis en ese caso por que me mandéis mensajes por la play vale pues por la play llevo media hora diciendo que no me contestéis por la play y lo digo ahora que me contestéis por o que me habléis por los mensajes privados privados de youtube vale no hay ningún problema en que me habléis por ahí o en los comentarios ya hechos de los vídeos donde queráis yo siempre los veo de momento somos 300 y pico suscriptores todavía tengo tiempo vale no no es que no tenga tiempo para para vosotros si lo tengo bueno este es el último bicho es Briniac Braniac tu puta madre avatar tecnológico que después de este saldrán más bichos y demás yo que sé sale de todo y esto es como un transformer igual bueno yo creo que voy perfecto ahora mismo tengo la supercarga casi al 100% me falta un poquito para conseguir eso entonces los dos tanques tienen que acercarse lo primero no os acerquéis este es el fuego vale que el fuego lo que hace es hacerte daño evidentemente y ahora empieza a girar a dar vueltas hacia uno de los laterales creo que gira como las agujas del reloj hacia la derecha mira lo ya está girando entonces aquí lo importante es bueno ya me ha pasado evidentemente tienes que acercarte lo máximo posible vale a este tío e ir girando según él va girando siempre y cuando dejándole dejando su espalda bueno yo viendo su espalda vale para que en ese caso no me dispare a mi este es el siguiente bicho después del monstruo que acabamos de pasar ahora es el escorpión hay que cargarse al escorpión el escorpión suelta unos lanzacohetes no ves eso rojo entonces hay que quitarse para esquivarlos e intentar hacerlo lo mejor posible evidentemente sin que te pilles esos lanzacohetes vale tampoco pasaría nada porque ahora mismo estoy chetado de vida estoy dando bastante bastante vida Andrés donde estás que te me mueres Andrés llamando a Andrés llamando a Andrés pipi jeje y ya está y el japo ese muere uff yo creo que no he sido la persona que le he dado la vida me da a mi pero bueno hay que esquivarlo vale no hay que abusar tampoco de un sanador que está solo jugando con 6 con 7 jugadores entonces no deberían de abusar básicamente si te cae un rayo en la cabeza por favor o en ese caso unos lanzas pepinos intenta que no te caigan justamente encima por lo menos para que no te para que no te hagan polvo vale perfecto toma eso uff no no cuando te tira el la movida esa vale bien he puesto la supercarga que le de un poquito de vidas a todos ya está muerto ¿no? por lo que veo vale perfecto pues ahora se le rompe un trozo de armadura y ahora sale creo que es Bryniak ¿no? es el que sale ahora este en realidad no es Bryniak este es ¿no es? este es el que el que sale supuestamente estaba estaba metido como en el cuerpo este así con una armadura totocha y demás que supuestamente es el que el que reparte la primera visión es el que coge pero luego en ese caso Bryniak no es ese se me ha quedado bloqueado ahora joder se me había quedado con el como si estuviese pulsando el R1 todo el rato ahí defendiéndome venga voy a poner un escudito únicamente para para que el japo este el jajo no se me muera porque le está cayendo la vida ahora mismo eso pasa por entrar primero ¿vale? los primeros no entre un controller un controller tiene que estar de lejos ¿vale? pues comprar un arco unas pistolas lo que sea aunque sea lo que tengo yo un mando mandoble ¿no? se llama que me echáis la bronca siempre cuando me equivoco cabrones y únicamente es eso hostia Andrés ha muerto vale perfecto y y eso únicamente primero tienen que entrar los tanques lo lo diré siempre y lo digo ahora ¿vale? el tanque es para recibir daño tú si eres controller controller joder controller si eres controller no tienes por qué entrar el primero no sé si me explico a ver que para eso ya está el tanque cada uno tiene su función yo sanador no me voy a meter aquí a saco hombre me puedo meter y me meto y no pasa nada y y le doy caña todavía ¿eh? y todavía le le meto aquí cerita no sé si me explico mira 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 ¿no ves? me pongo un protector y venga a darle caña pero que no es el caso ¿vale? ese caso no es no es entrar a saco ay Andrés ¿qué te pasa? estás hoy flojete ¿eh? estás flojete no te veas la verdad es que vamos bastante bien vamos muy bien hemos muerto poquitas veces bueno salen súbitos que en principio deberíamos cargarnos antes a los a los súbitos estos que hacen un daño que flipas no 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 curar curarlo curar Laz que no se me muera Laz por favor que si no no me paga Laz levántate joder siempre suelo esperar un poquito Laz estás un poco jodido no sé si me explico ¿vale? quédate un poquito atrás si eso que ya has muerto dos veces seguidas vale estoy ahora caído un poquito porque estoy tenso tenso de pelotas vale perfecto ya lo hemos pasado bien a ver que dicen como que me has escapado si te hemos dado mazo cera tiene un solete en el medio su estómago es un solete ay que solete eres bueno pues esta ha sido la estancia de subconstructor Briniac la verdad es que ha estado bastante bastante chulete entonces bueno esto ha sido todo ahora supongo que nos sacará como de la vuelta ¿qué te pasa? ¿vas borrachete o qué? tenés cerca mía mira yo ahí ¡huy va! dios lo hemos momificado bueno la verdad es que esto ha sido todo por hoy hemos estado con ángel ártico como tanque mi plaz como daño javox también como daño y el andrés ha estado como el controller la verdad es que estás chetadísimo tío me molas y bueno eso ha sido todo por hoy la verdad es que ha estado bastante guapa la distancia no me lo esperaba mucho menos de esto pero bueno ¿por qué te transformas así? pues yo también me transformo hombre si tú te transformas yo también bueno 340.000 de daño evidentemente estoy solo entonces tengo que dar toda la vida yo vale javox el andrés 136 de de maná no ha dado mucho supongo que tampoco lo hemos necesitado ah porque el speed ese ha dado de le pisaba supuestamente al andrés lo más seguro pero bueno eso ha estado bastante bien vamos a ver las cositas que tenemos por aquí de lucha ya lo tengo pasar pues un caramelito nunca viene de más ¿esto qué es? poder de 225 ¿para qué quiero poder tío? esto para mí y esto también bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado esta instancia la verdad es que que ha estado muy guapa a mí me ha gustado bastante la 20 para acá y bueno la verdad es que ya llevamos dos así dos 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 instancias grandes lo que es núcleo de energía no piedra matriz de piedra solar esa y bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo sal